¡Ay! No acabas, no acabas, no acabas Con lo poco que me gustan las reacciones Y los memes tampoco es que sean mi pasión, ¿sabéis? Y aquí estoy, yo en este canal, pues sin sentido, así que no le busquéis la lógica Haciendo un reaccionando a memes de One Piece parte 2 Que si fuese resumido sería P2 ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y junto a Granuto Hoy él y yo os presentamos esta segunda parte de una sección Muy curiosa, o sea, bueno, no es curiosa, es reaccionar a memes ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que, ya lo dije en la primera parte Y es que en esta, lo repito, por lo visto la primera quedó bien Muchos más likes de lo normal en proporción a visitas Con lo que intuyo que eso es que gustó Y por eso, esta segunda parte Pero que repito lo mismo que dije en el primer vídeo Es que no sé cómo va a salir este vídeo Porque es que, claro, puede salir un vídeo súper gracioso Como puede salir un... ¡Ja, ja! Me ha hecho gracia Oh, vaya, pues este meme es muy oscuro No me ha gustado ¡No sé, Nakamas! ¡No lo sé! Así que, bueno, antes de empezar, el spam habitual Que, por cierto, oye, cinco días sin subir vídeo Hoy os permito que me echéis la bronca Hoy podéis echármela porque cinco días... ¡Esto no es normal! Pero bueno, vamos al spam Nakamas, estamos cerquita ya prontito De los 10.000 Nakamas en Instagram La verdad es que esto de meter spam en YouTube Funciona, ¿eh? O sea, en un momento hemos subido mil seguidores en Instagram Ya queda poquito Menos de 700, creo Así que, ya sabéis En la descripción tenéis Pues... Pues mi Instagram Lógicamente Así que vamos con el primero Que este... Vi la imagen Y ya, o sea, bueno Ves esta imagen Y ya intuyes por dónde puede ir la cosa, ¿no? Y efectivamente Luffy Full Hockey Versus Big Mom Eh... No hay nada más que comentar Pasamos Bueno, primero quiero comentaros una cosa ¿No habéis pensado alguna vez Que vuestras abuelas Porque, a ver Muchas veces Eh... O sea, bueno Antes, en antaño Era mucho más común Tener muchísimos más hijos De los que es ahora Es decir, ahora pues normalmente Tenemos un hermano Dos, tres Eh... No tenemos O lo que sea Algo por ese estilo Pero no... No es habitual Que tú igual eres la excepción Pero no es habitual tener siete hermanos Pues bueno No es igual más común Que tengas siete tíos O siete tías O mezclados Que igual tampoco Que igual también eres la excepción Cojones Pero algo innegable Es que en antaño Era mucho más fácil Y mucho más común Tener bastantes más hijos De lo que es hoy en día Pues luego mantenerlos y demás Y yo alguna vez Ya he visto a mi abuela Como si fuera Big Mom No en el sentido de grande Sino como eso Como, joder Es que toda esta familia Que estamos hoy reunidos aquí En una comunidad familiar Es gracias a esta mujer Y a mi abuelo O sea Es Big Mom Oye, 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 oye Esto Bueno, iba a decir Que este es un canal cristiano No quiero sonar tan rubius Y que no es cristiano Que cojones Viva Satanás Pero esto ya es demasiado Esto ya es demasiado Además no podemos permitir Este tipo de cosas En YouTube Porque luego Aquí van censurando Y los youtubers Que nos quejamos Porque nos cierran el canal Pues normal, joder Estamos aquí En Ice Hub Aunque se me ha ocurrido Un chiste muy malo Veis esto de aquí, ¿no? ¿Qué personaje es? No, no es Aoki Es Iceberg Hice vergas Porque es una verga de hielo Bueno, ya vamos a dejarlo de verdad ¿Quieres ser el carpintero de nuestro barco? No quiero ¿Cásate conmigo? No quiero Frankie, ¿te comerías la mera mera no me deis? No quiero Dame los malditos planos No quiero Hostia, el puto Frankie ¿Eh? Visto así La verdad es que tiene cojones O sea, todas las cosas Bueno, lo de quieres casarte conmigo De Lola Pues da un poco igual Porque realmente Si se hubiera casado con él No habría pasado una especial No, por mucho Por mucha hija de Big Mom que fuese No iba a volver a donde Big Mom Por su bien Pero todo lo demás Es verdad O sea, Frankie Si hubiera querido Hubiera estado en la tripulación de Roger Frankie, si hubiera querido Hubiera tenido la mera mera no me deis Y bueno, Frankie Si hubiera querido Habría dado los planos de Plutón A... A... Joder, ¿cómo se llama este hombre? A... ¿Cómo se llamaba? Spandam Es que me salía Shepard Que es el nombre original de Condoriano O sea, no sé por qué me salía eso Para que veáis al nivel que le tengo a este hombre No, pero es verdad Y seguramente más cosas Que se nos hayan pasado aquí En este meme Pero es verdad Que el puto Frankie Tiene cositas, el cabrón, eh Muy rico y todo Pero ya te puedes quitar el cuerpo de Nami Ay, 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 ay Ay, Dios Ay, Dios Qué asco, por favor O sea Bueno, ya está Yo no comento esto Bueno, sí Es que llevadlo a la vida real Bueno, a la vida real Suponiendo que pudiésemos tener este poder de cambiarte Es que realmente podrías hacer lo que quisieses Y bueno, en One Piece se ha visto como, por ejemplo Cuando se transformó en Magellan Que consiguió dejar salir el barco Donde estaba Ivankov, Jinbe, Luffy y los demás Hacia Marineford Pero, pero es que realmente Tú llevas este poder a la práctica de la vida real Y es que eres Dios O sea, es que puedes convertirte, si quieres En Donald Trump En Chiquito de la Calzada O en el décimo, si quieres El décimo, por cierto Que sospechosamente llevo bastante tiempo sin verle Y me estoy empezando a tramar algo Algo malo, eh Bueno, un monstruo marino de estos Y dice Un gato marino Un monstruo marino Nuestra primera comida en cuatro días Pero esto Esto pasa de verdad, ¿no? O sea Que yo sepa O sea, esto es de antes O sea, bueno, de antes de estar en Arabasta Pero me suena Que es así de verdad No sé, tampoco me ha hecho mucha gracia, sinceramente Pero me suena que es verdad ¿Quién inició la guerra? Adolf Hitler ¿Y por qué pusiste marxalitis? Hostia puta Esto, mira, yo Aquí cuando Cuando he leído esto Es que encima el gato Es que no me pegó una mierda el gato ahí Pero bueno, me ha hecho mucha gracia Seguro que alguna vez en vuestra vida Se os ha pasado por la cabeza Y bueno, no me digas tú ahora en los comentarios No, yo no soy Que sí, que siempre hay excepciones Cojones Siempre hay tú el mismo dando por culo Con que eres la excepción ¿Te sientes especial? Pues enhorabuena Levántate y vuelve a sentarte Para dejar de sentirte especial A lo que quería llegar Seguro que alguna vez habéis pensado Yo lo pensaba más cuando era pequeño Y no con One Piece Sino con Pokémon Pero De que eras pequeño Ojo, es que ojalá hubiera una asignatura en clase Que fuera sobre Pokémon Porque sacarías Todo dieces Y ahora con One Piece Pues seguro que alguno también lo habéis pensado Con Naruto O con Digimon O con el que os salga de la porón Pero eso de eso Pues de pensar Ojalá hubiera una asignatura O incluso que todo el colegio Funcionase en base Pues por ejemplo A Pokémon Donde uno es Combates Pokémon Otra asignatura Es la tabla De los tipos de Pokémon No sé qué Pues en plan así con todo Es que sería maravilloso Sería chupar así Bueno, aquí No hay nada especial que comentar Vemos un Sanks Kachu Y ya está O sea No hay nada más Aunque estoy seguro De que este hubiera llegado Más rápido a Marineford Que el propio Sanks Habría llegado como un rayo Veamos One Piece fan Naruto fan One Piece Ah, vale Que le ha de comer One Piece Y se vuelve ahí todo loco Pues yo creo que no Yo creo que no Porque muchas veces Pasa entre los fans De One Piece Y los de Naruto O sea, estoy yo por ejemplo Que admito que me gusta más One Piece Que Naruto Pero tampoco intento Por ello Desprestigiar a Naruto Al igual que tampoco intento Potenciar a One Piece A no ser Pues que esté defendiendo Que para mi opinión One Piece es mejor que Naruto Pero en ningún momento Quiero desprestigiar La puñetera obra de arte Que supone Naruto Y eso es algo Que muchos de vosotros Que ahora Vendrá otra vez el de la excepción No, yo opino como tú Quinto Pues cómemelos Perdón, perdón Hoy tengo un día muy tonto Pero a lo que iba Que muchas veces O sea, es que lo leo en los comentarios Lo veo por ahí en foros Lo veo en Twitter De tweets que pongo yo Pues para hacer la coña Con que One Piece es mejor que Naruto O Naruto mejor que One Piece O lo que sea Y un montón de ofendiditos O sea, no hacia mí Entre ellos Que se dan de hostias de Sí, porque esa puta serie De piratas Con un tío de goma Que es interminable Y no sé qué Y luego Sí, pues el Naruto Con esta mierda De no sé qué De no sé cuál Es como a ver Dejaos en paz Las dos son la puta hostia Te puede gustar más O menos Pero cómeme los huevos Ey, rima y todo Sin más En resumen Y sin enrollarme Porque querréis pasar al siguiente meme Que si te gustan los dos Pues te callas Y disfrutas los dos Te puede gustar más uno Que otro Pues bueno Puedes dar tus argumentos Pero sin demostrar odio Hacia el otro Y sin intentar menospreciarlo Porque ahí lo que demuestras Es algo que te hace daño a ti Y al fandom Del anime o manga Que defiendes Porque si tú eres pro One Piece A muerte Naruto mierda No sé qué Luego vendrán los de Naruto Y dirán Es que cómo son los El fandom de One Piece De verdad Es que son todos Súper asquerosos niños Rata Pues coño Es que a ver Es que es lo que te estás ganando Compañero Así que Seamos todos amigos Yo imaginándome Que soy Luffy En la guerra final Y que le estoy partiendo Su madre a Kaino Un gato ahí Partiéndose el culo Muajua Mi jefecita preocupada Porque ya van tres semanas Sin bañarme Hostia Eso no me lo esperaba O sea Me esperaba Cuando le he ido a mi jefecita Me esperaba algo más Del rollo Como asumiendo Que estás en la puta realidad Y no sé qué O yo que sé Algo así Pero lo de bañarme No me lo esperaba La verdad Por cierto Estamos a 24 Viernes 24 Llevo ya 24 días Sin ducharme Y ese quién es Zoro Juro Vemos ahí a Higyori A Zoro Él es mi entrenador Mi inspiración Yo quisiera estar así algún día Sinceramente De este No es que tenga mucho que comentar O sea Me ha hecho un poco de gracia Porque repito Tengo el día un poco tonto hoy Yo creo que me llegáis a pillar ayer Haciendo este vídeo Y saldría muy diferente La mitad No me haría ni puta gracia Yo seré el rey de los piratas De lo único A ver Espera Vamos a pausar O sea Vamos a O sea No he leído ni lo que pone abajo Pero vamos a Hacer una pequeña pausa Para ver El puto caído Que se ha montado ahí Con Con la galleta de Shrek Bueno Sigamos leyendo Que estoy flipando Yo seré el rey de los piratas De lo único que serán Reyes del reino de los estúpidos Me ha decepcionado He de admitir O sea Lo que más gracia me ha hecho Ha sido la puta galleta de Shrek Que le han vuelto caído Pero la verdad es que el meme Como tal Me ha decepcionado mucho Ahí vamos al señor Doflamingo Y a un mini Luffy Y luego vemos Pues eso Pues a Doflamingo Pues un poco en la mierda Esto viene a ser El resumen De todos 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 Los rivales Hasta el propio Doflamingo Que incluso Doflamingo En su momento Menciona Que no se puede tomar A la ligera A Luffy Porque todos los que lo han tomado A la ligera Han acabado muy mal Como Crocodile Como Rob Lucci Como no se quien Como no se cual Que todo se acaba en la mierda Que Comoria también Entonces claro Doflamingo va con más cuidado Pero luego ya se empieza a partir el culo Que si con la cuarta marcha Que eres un puto gordo Que está votando Pues como me vas a reventar Pues mira De un King Kong Gun Te mando a la mierda Entonces Doflamingo Pues ha pecado De lo que él ha dicho Que no hay que pecar Y pues eso Este meme Se puede resumir En Doflamingo En Crocodile En Rob Lucci En Enel Y en todos Menos en Katakuri Ojo Katakuri tiene telita Bueno Y luego está Kaido Que se ríe de él Y le revienta Intuyo que será Que 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 el jabón es Akainu ¿No? Ah Vale Vale Como si estuvieran en la cárcel Lo típico de que se te cae el jabón Y si te agachas Te van a A dar un poco por culete Pues Pues vale Ahí significa eso Que si lo gigas Le va a dar un poco por culete Akainu Vale 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 Me había costado pillarlo Guaches Evacúen la ciudad Dice Trafalgarlo Preparen todas las defensas Y denle un mapa Ese he perdido Muy waras Zoro Lo peor es que Zoro Con un mapa Tampoco Tampoco podría hacerme especial O sea Es que se perdería igual Que por cierto Llevo teniendo coche Bueno el carnel Me lo saqué hace ya Un año más o menos Pero llevo teniendo coche Unos dos mesecitos Más o menos Soy igual que Zoro Pero con el coche O sea Y mis amigos Que bueno Que obviamente no están aquí No pueden corroborarlo Pero Pueden corroborar totalmente Que soy lo peor Para orientarme en coche O sea Que no considero que conduzca mal Pero para ir a los sitios O sea Incluso con el Google Maps Me pierdo O sea Soy horrible Y me hace gracia Pero a veces me desespera Veamos Cuando no necesitas De atajos Para ser el rey de los piratas Ese muchacho Me llena de orgullo Ah vale Es de la peli de Stampede Cuando rompe El log post Para Raptel Opa Loftel A ver El meme tampoco es que sea malo Pero es verdad Que cualquier otro pirata Lo llega a tener Y yo creo que se lo quedaría O sea Le llega ese log post Pues a un Eustace Keith A un Rox D. Shebeck En su momento Bueno Rox D. Shebeck No sé si querría Realmente el One Piece Pero bueno Que le llegue a cualquier otro Piratucho de turno Y seguramente Harían la trampita E irían directamente A la fe Lo Dime la verdad Kaido me dejó muy mal herido Luffy Soy yo Ace Tiene más gente que diga Yo soy Ace Pero sí O sea La entendemos Que se ha ido Para el otro barrio Del semejante viaje Que le metió Y bueno Creo que ya va tocando El ultimito Pero bueno Si lo de siempre Si tiene muchos likes Nakamas Pues habrá una tercera parte Wen Presumes Wen Bueno Espero que esté escrito Adrede Porque es verdad Que en estos memes Muchas veces se escribe mal Adrede Pero Wen Por favor Intercábame la H Wen Presumes De tu De ti Hijo De joder Vale yo creo que no lo ha puesto sin querer Wen Presumes De tu hijo De que tu hijo Será el futuro rey de los piratas Va Te lo encuentras en el cielo Hostia Es muy relacionado con el meme de antes Ya Si realmente el cielo existe en One Piece O bueno el cielo O por lo menos eso Como que los Como que los espíritus Se van a algún lado Como puede pasar con Naruto Por ejemplo Que de vez en cuando Hemos visto como alguna conversación Ahí entre Entre hijo medio muerto Y padre muerto Y así En plan Naruto y Minato O Kakashi y su padre O lo que sea Pues puede ser que Que se quedase un poco flipando Roger En plan A ver Pero no ibas a ser tú el rey de los piratas Es que Mira que Sirohige lo tenía fácil O sea que era el tío más fuerte del mundo Y te iba a dejar a ti ser el rey de los piratas Pues encima coges Y me mueres Hijo Estoy orgulloso de ti Y bueno Yo creo que hasta aquí Llegaría esto Esto de los momasos de One Piece Espero que Que os haya gustado Lo dicho Si petáis el botoncito a likes O a comentarios De que os ha gustado Y demás Pues habrá una tercera parte Si no No Porque ya os digo Que esta sección es un poco rara Va un poco en función A como le vaya gustando a la gente O no Y por lo demás Pues nada Os recuerdo el spamecito de Instagram Que lo tenéis ahí debajo Esta semana Teóricamente Hay capítulo Que yo sepa Pero estamos a viernes Y no me he enterado de nada O sea Ni me ha rozado por aquí Ningún spoiler Ni nada por el estilo Así que no sé Cómo irá la cosa Si todo va bien El lunes la review Porque este sábado Toca un poco de fiestuki Y el domingo No estaré para grabar review Así que seguramente El lunes Tengamos la review Esperen ahí sentaditos Nakamas Que el Tito Quinto Un poquito tarde Pero no fallará Muchísimas gracias Nakamas Por estar ahí Una vez más Ya terminamos el mes de enero No sé por qué digo eso La verdad No sé por qué O sea En plan Lo he dicho automáticamente Sin pensar Da igual Lo dicho Regaladme un like Suscribíos si todavía no lo estáis Y nada más Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo Vale, vale, vale Perdón Estaba viendo algunos memes Que todavía me quedaban Por ver Que no he comentado Y he decidido cortar El final del vídeo Para meter solo este Que es absurdo Pero le he dicho Y me ha hecho una gracia Yo voy a ser El rey de los piratas Boink Ala, la mierda Ya está Ya pues irnos Agur Nakamas Muchas gracias Un placer No Y Hue